Con el apercibimiento de que el incumplimiento de la suspensión constituye un delito, la juez cuarta de distrito reiteró la medida cautelar otorgada para proteger a la infancia de OMUN ante el inicio de operaciones de la megagranja porcícola, y explicó a las autoridades respectivas y a los dueños de la megagranja porcícola en qué consiste la suspensión. Las partes presentes en el presente asunto deben entender por paralización de operaciones que sólo se lleven a actividades tendientes a mantener con vida a los cerdos, punto punto punto, en tanto son sacados de la granja para que eventualmente esté suspendida toda actividad y se decava el cumplimiento a la suspensión. La juez cuarta de distrito, Miriam Cámara Patrón, dio un plazo improrrogable de cinco días a las autoridades para que en el ámbito de sus competencias cumplan con la orden federal y a los particulares para que hagan lo propio. Producción alimentaria porcícola, PAPO, junto con grupo que Kenkes incluyó en el juicio como tercero interesado, son los particulares implicados. Esta reiteración y explicación de la juez se notificó el día de hoy, después de que ayer, 23 de octubre, se celebró la audiencia por los actos atribuibles al alcalde de Omón, quien a través de un escrito presentado en días pasados afirmó que, en lo que a él respecta, no son ciertos los actos. La juez cuarta de distrito consideró que, a pesar de que el alcalde de Omón niega los hechos, existe evidencia suficiente como son los permisos otorgados, por lo cual reiteró la suspensión. Los guardianes de los cenotes, por su parte, presentaron escritos dando a conocer que no se había cumplido la medida cautelar concedida el pasado 9 de octubre. Esta medida cautelar, la suspensión de actividades de la granja, se concedió en el juicio de amparo cuyo expediente es el 1128-2018, promovido por niños y niñas del pueblo maya de Omón, a través de sus representantes legales, ante el funcionamiento y operación de una granja porcícola con capacidad para 49.000 cerdos que pone en riesgo diversos derechos como el medio ambiente, la salud, el agua, el derecho al desarrollo, así como derechos de los pueblos originarios. Consecuencias del incumplimiento la juez hizo saber a las autoridades que tienen parte en la ejecución de esta medida, es decir al gobierno de Yucatán, a la Secretaría del Medio Ambiente, ante Seduma, y, al alcalde de Omón, Manuel Kichim, que el incumplimiento podría dar lugar a un incidente de inejecución que podría concluir en la destitución de los cargos que actualmente ocupan. Guionet Winkan Chepech